Según las cifras más recientes brindadas por el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, la Producción Nacional de Carne de Cerdo desde enero al mes de agosto del corriente año registra crecimiento del 1.6%, con al menos 20 millones de libras producidas en comparación al igual periodo del año anterior. Según los datos que ofrecieron las autoridades, este crecimiento es impulsado principalmente por la pequeña y mediana producción, la cual representa el 68% del total nacional. Asimismo, según el informe brindado, revelan que la Producción Nacional de Carne de Cerdo ha mostrado un crecimiento sostenido interanual del 6.8% en los últimos 10 años, reflejado en el aumento de los inventarios de cerdo en finca, mejoramiento genético del ato y la implementación de buenas prácticas pecuarias en las fincas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.